Impresora Epson Workforce 1100 Con esta impresora se ha impreso en su metal cliente Sublimación Presenta un problema mecánico Y eléctrico El mecánico tiene que ver con que cuando la encendemos Aquí tenemos un motor con una banda Al iniciarse este motor arranca la banda con este encoder Para posicionar el cabezal Pero se atora o se para porque no tiene suficiente fuerza Ya que este engrane está muy Tiene mucha resistencia al girar Entonces no permite que el ciclo se complemente Eso es en cuanto a lo mecánico En cuanto a lo eléctrico Este encoder que observamos aquí Es el que guía al cabezal Y le indica donde tiene que detenerse Donde tiene que imprimir Generalmente cuando He observado que cuando ocupan mucho La tinta de sublimación Tiende a Esparcirse Evaporarse Al evaporarse Como es un cabezal piso eléctrico Al generar calor Se evapora La tinta Y sale inyectada hacia abajo Que está al cabezal Y pinta la hoja que viene por acá Pero Este Resulta que Ese vapor O esa tinta evaporada Se empieza a pegar En el encoder En el encoder Lo va ensuciando Ya lo limpie Con una servilleta de papel Y estaba demasiado sucio ¿Qué significa eso? Vamos a hacer una analogía Imaginémonos que nosotros estamos Ciegos No, no ciegos Sino que tenemos problemas con la vista Entonces ocupamos unos lentes Que nos ayudan a ver muy bien Y Lógicamente a través de los lentes Nos fijamos donde vamos caminando Pues así es este encoder Si a usted Sus lentes se le ensucian Pues lógicamente que va a tener problemas Para ver Si es que está dependiendo de los lentes ¿No? Para ver en donde va a parar Donde va a caminar Para donde va a ir Es lo mismo que le pasa al encoder Entonces si está sucio El encoder Lógicamente Que el cabezal O el El carrito no sabe En donde tiene que parar O donde tiene que Imprimir Por lo que Empieza a hacer pausas El carrito Se para aquí Luego aquí Se queda un tiempo Se para acá Se regresa para acá Va para acá Y regresa Y se para O sea está como aturdido No sabe donde pintar ¿Por qué? Porque Ese encoder Que es el que le dice O es el que le indica Donde tiene que hacer Pues está sucio Es lo que sucede Vamos a Encender la impresora Para que veamos Como Reacciona en la parte mecánica Observar Se prenden esas dos ¿Por qué? Porque no complementa El ciclo aquí Porque esta Tiene muchísima resistencia Ahora vamos a observar algo Voy a girarlo Y vean como se levanta Se mueve Y me cuesta mucho Darle vuelta Ya chequeé Por qué Se está atorado tanto Y supongo Que allá adentro Hay Ya mucha fricción Mucha resistencia Por lo que no ayuda A girar esto Pues está Bastantísimo duro Y no gira Entonces no entiendo El por qué Si solamente son Esas dos barritas De hierro Que vienen hasta acá Nada más tienen esos Dos engranes Uno cada uno Y otro que está hasta el fondo Yo siento que ese que está Hasta allá al fondo Es el que está Muy duro También veo que hay Mucha tinta Ahí Y si observan Aquí también Hay tinta Aquí es donde Limpia O tira tinta La impresora Al igual que aquí A través de la bomba De vacío Entonces hace dos paradas Una allá Y otra acá Y es que vacía Si observamos aquí La tinta ya se hizo Como chicle Ya se solidificó Entonces Esto está cerquita De acá De estos engranes Como esa tinta Es muy este Tiene mucho pigmento Creo Que ingresó Bastantísimo En el engrane Que está hasta allá abajo Y por eso es que Se llegó a solidificar Como esta Y Es lo que No está Permitiendo que Ahí está Ese engrane Es lo que no está Permitiendo Ese es el que hace Resistencia Ese que está Hasta allá abajo Entonces este Ese es el problema Que presenta esta máquina La voy a Pausar Le voy a quitar Ese engrane Y vamos a ver Como responde Bueno Ya retiré El engrane Que estaba aquí Y vamos a Observar Si La impresora Complementa El Ciclo de inicio Que tiene que realizar Ahí está Caminando bien El carrito Aquí Vamos a observar Como el motor Empieza A trabajar Ahorita Estoy trabajando El motor Este que está acá Que es el que recorre Le va indicando El encoder Donde tiene que caminar El carrito Y ahorita Va a entrar El motor Del papel Es ese que está ahí Ahí camina Suavecito ¿Por qué? Porque ya no está Este engrane Que era el que Le generaba Asistencia La impresora Se está inicializando Y está lista Para trabajar Entonces es En lo mecánico Que tiene que ver Con estas dos Barras de hierro Ahora voy a realizar Una impresión ¿Por qué es importante Este engrane? Es el que cuando Ya va a terminar La impresión Es el último Que le da Como un giro Para sacar Al último La hoja Si Si se trabaja Sin este engrane Lo que va a pasar Es que La hoja No se va a imprimir Completamente Nada más va a llegar Como hasta Un 98% Se va a quedar Estática ¿Por qué? Porque este Este engrane Que es el que lleva Este que está acá Es el que Al inicio Toma la hoja Y va imprimiendo Y la viene sacando La viene sacando La viene sacando La viene sacando Pero llega el momento En que la hoja Aquí ya no está Insertada Ya está En esta parte Entonces ahí Esto ya Lógicamente Que ya no la está Arrastrando Es cuando entra Este motor Bueno Este engrane Con este mismo motor Y le da El último impulso Para sacar la hoja Entonces Si no No ocupamos Este Engrane Lógicamente Que la hoja Se va a quedar Atorada Nada más Ahí Vamos a hacer Una prueba De impresión Le damos La La hoja De impresión Ahí la toma Sin ningún problema Va a empezar Lógicamente A imprimir Siempre imprime 8 tiempos Y descansa 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Descansa 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Descansa Ese es el ciclo De trabajo 8 tiempos De trabajo O de inyección Y uno de descanso Podemos observar Que está imprimiendo Bastante bien Ahí El rodillo Principal Que toma la hoja Es el que está Arrastrándola Es el que la está Llevando Que hace el recorrido Pero vamos a observar Que como aquí Ya no tiene El engrane Ese que le quité Se va a quedar Atorada Como en el 97% De La superficie De la hoja ¿Por qué? Porque ya no va a haber Forma de que Sea impulsada Hacia afuera La hoja ¿Por qué? Porque no está Ese engrane Pero es el que Nos está causando Un problema En lo mecánico Ahí va Imprimiendo bien La hoja Va caminando Bastante bien El rodillo Va trabajando El encodre Está mandando Muy bien La señal Pero vamos a observar Y estar pendientes Que cuando llegue Al 97% De lo que debería De imprimir Se va a detener La hoja Ahí ¿Por qué? Porque aquí Este Rodillo Ya no va a hacer El trabajo De darle El último impulso Para sacar La hoja Se sigue imprimiendo Bien Ya va Como al 50% De la superficie De la hoja Esto está caminando Muy bien Si tuviera La resistencia Aquí Y a lo mejor Arrancara Posiblemente A la mitad O al 25% Del trabajo Esto ya no iba A caminar Por la resistencia Que presenta El engrane De esta parte Lleva un 70% De la impresión De la superficie De la hoja Todavía Todavía El rodillo Principal Por decirlo así Tiene Presión Sobre la hoja Por lo tanto La hoja Va caminando Vamos a estar Pendiente Ya casi Ya no tiene Hoja Ya está En la última Parte Ya va Como por un 80% De impresión Ahí vamos A estar Pendientes Cuando sale De ahí Vamos a observar Que es lo que es Aquí se va A caer La hoja Porque no hay Quien la detenga Ahí ya va Como en un 90% 87% Pero como no tengo Otra mano Nomás tengo Dos Esto se va A caer Pero lo que quiero Que entiendan Que cuando sale De ahí Ya no va A haber Forma De que algo La sujete Y ya se va A quedar A torar Ahí la hoja Ahí pausa Ahí sigue Imprimiendo Porque el encoder Le está diciendo Donde va A imprimir Ya que termina La señal Va a parar Aunque ya no Tiene hoja Pero como ya Está programada La impresión Va a seguir Hasta que Ella considero Que ya Termino De imprimir Ahí termino Vamos a esperar Que regrese A la base Esta va A regresar Y ya se va A quedar Quieta Ok Esa superficie La va a imprimir Bien Pero Al salir De aquí De donde viene Imprimiendo Al salir aquí Ya no hay forma De que alguien La arrastre Aquí ya no Se arrastra Entonces Ahí se va A quedar Fija Estando Claro plano Aquí Ahorita Como se cayó Porque no está Lo que sujeta Pero ahí Se va a quedar Ella va a seguir Imprimiendo Va a seguir Imprimiendo Va a seguir Manchando Va a seguir Manchando Hasta que Deje de imprimir Como lo hice Ahorita Entonces ya Podrá Retirar su hoja Con esto El resumen Sin esto Va a imprimir Muy bien Hasta un 97% De la superficie De la hoja De ahí Se va a quedar Atorada Si esto No se resuelve Ahora ¿Por qué Es difícil Resolverlo? Porque es la base Ya la desarmé Ya quité Esta parte Ya le estuve Dando vueltas Aquí Y el problema No es esta varilla Porque ya La levanté Y gira Muy suavecito El problema Es Está allá abajo Ese engrane Ese engrane Ese engrane Que está ahí Es el que está Metiendo Muchísima resistencia Y no hay forma Y no hay forma de ingresar Ahí Porque todo eso Es una sola pieza Todo eso Es una sola pieza Entonces ya le estuve Buscando la forma De ingresar Para ver Que le está Metiendo resistencia A esta parte O sea No hay otra forma Que nada más Para girarlo Cuesta Bastantísimo Entonces Aquí la situación Es que Se necesitaría Cambiar toda esta pieza De allá abajo ¿Por qué? Porque Tendríamos que cambiar Esto Esto Todos esos cojines De acá Que van acá Y para ello Necesitamos una Conseguir una máquina Del mismo modelo Que venden Por piezas Y sacarle Esa Esa parte De allá abajo Y montársela aquí Para que pueda trabajar Hasta acá Es el Asunto Con la Epson Workforce 1100 Si encuentra Alguna solución Ahí vamos a hacer el video Desde la heroica ciudad De Guajuapan De León Oaxaca Guajuapan De León Oaxaca Cuna Del incomparable E inigualable Jarabe Mixteco Jarabe Mixteco Y de la inmortal Canción Mixteca Canción Mixteca Producciones Abascal Presento Para más videos Síguenos en mi canal De YouTube Canal Juan Abascal O envía tus comentarios Y sugerencias A Chema Alcriado Arroba Hotmail Punto com Hasta la vista Baby Un saludo Un saludo Adiós low book Ando Desvette こちら hasサ ¡Gracias!